¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡No, más fuerte todavía! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Feliz Navidad! Navidad, Navidad, llega ya, llega ya Una estrella en la noche de paz Navidad, Navidad, a soñar, a soñar Que la vida es felicidad Navidad, Navidad, traerá, traerá Nuevas ilusiones que cantar Navidad, Navidad, unirá Unirá nuestro corazón a los demás ¿Quién rodea el Belén? ¡Los bandores! ¿Quién adora al niño Dios? ¡Sos los reyes! ¿Quién guía a su majestad? ¡Una estrella! ¿Quién protege a Jesús? ¡La más estrella! Hay guerras, margenas No hay crisis, no hay problemas Vamos todos a intentar Que siempre sea Navidad Hoy es Navidad ¡Oh, oh, oh, oh! Mañana es Navidad ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! Ni un día ni dos Ni un mes ni veintidós Que siempre sea Navidad Que siempre sea Navidad Que siempre sea Navidad Que siempre sea Navidad Navidad A brindar A brindar Por un año de prosperidad Navidad Navidad A volar A volar Con los reinos Por la eternidad Navidad Navidad Nieva ya En el árbol de la humanidad Navidad Navidad Es verdad Es verdad Todos somos niños ¡Sin edad! ¿Quién se junta a cenar? La familia ¿Quién nos va a felicitar? Los amigos ¿Quién pide a Papá Noel? Los pequeños ¿Quién engorda como él? Los mayores No hay guerras No hay penas No hay crisis No hay problemas Vamos todos a intentar Que siempre sea Navidad Hoy es Navidad Oh, 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 oh Mañana es Navidad Oh, 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 oh ¡Feliz Navidad! Oh, 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 oh Ni un día, ni dos Ni un mes, ni veintidós Que siempre sea Navidad Que siempre sea Navidad Que siempre sea Navidad Que siempre sea Navidad Hoy es Navidad ¡Siempre sea Navidad! Mañana es Navidad Tu papá cañina Ustedes desan Ustedes amo ¡Felices fiestas!